En instantes, la denuncia en contra de un supuesto policía que estaría amedrentando con un arma de fuego a los vecinos del barrio Huapilo Junín, zona de la Villa Primero de Mayo, no habría sido recepcionada en la FELCC. Anuncian medidas si no son escuchados. En instantes en Al Día. Y dentro de las investigaciones de un presunto caso de feminicidio registrado en la zona del Plan 3000, las autoridades policiales en coordinación con el Ministerio Público llegaron hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Caterina Rivera Paniagua para colectar evidencia que ayude a esclarecer la muerte. Por otro lado, la pareja, quien es el principal sospechoso del crimen, quedó prendido luego de prestar su declaración. Y comenzamos nuestra edición central de noticias en esta noche de viernes. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Marcharán contra el vertedero. Vecinos de Normandía anunciaron su movilización en rechazo a la ampliación de la ficha ambiental para que el botadero permanezca en el lugar hasta el 2019. Retrasan entierro de lote. Víctor Hugo Escobar Orellana será llevado a su última morada este sábado, ya que su esposa, quien se encuentra recluida, será trasladada desde Cochabamba. Entre tanto, la audiencia del cuñado del reo fallecido fue suspendida. Declaró y fue aprendido. Tras la muerte de Caterina Rivera Paniagua, su pareja es el principal sospechoso. La policía se constituyó en el lugar del hecho para recolectar pruebas. Conflicto por regalías sin solución. Alcaldes ratifican huelga de hambre para el día lunes, mientras que la gobernación asegura que la medida es injustificada. El ministro de Gobierno pidió no bloquear y que se llegue al diálogo. De comisos previos a San Juan. Cerca de 200 kilos, entre emutidos que no cuentan con registro sanitario y carne en mal estado, fueron sacados del mercado, ya que es un atentado contra la salud pública. San Juan es una fiesta religiosa. La iglesia católica recuerda a San Juan Bautista. Con el tiempo, esta celebración se ha ido fusionando con tradición y comercio. Pero el fin es la unión familiar. En instantes. Para este lunes se instalará la huelga de hambre anunciada por representantes de Amde Cruz. La medida fue ratificada en protesta por el pago de regalías y se llevará adelante en el edificio de la Gobernación Cruceña. En instantes en Al Día. Vamos a comenzar hablando acerca de una denuncia que han realizado los vecinos del barrio Huapilo Junín, esto en la zona Villa Primero de Mayo, quienes han indicado que no quisieron recepcionar una denuncia contra un policía quien nos amedrentaba con su arma de fuego. Estaba realizando disparos al aire. Han señalado que si no lo hacen, van a comenzar medidas de presión. Los vecinos del barrio Huapilo Junín, zona Villa Primero de Mayo, se encuentran preocupados, puesto que hasta la fecha no les recepcionan la denuncia en contra de un supuesto uniformado policial, quien realizó disparos y amenazó a los vivientes del lugar cuando hicieron el reclamo por la tala de árboles. Ni siquiera me dieron importancia, no más, al contrario, digamos, entre unos a otros echaron la tarea y al final nadie me dio oída, ¿no? Y la presión de mis vecinos son que yo me preocupa por el temor que nosotros tenemos de que él siga cometiendo estos actos que hace, pues, ¿no? De que es un tipo muy agresivo, el barrio está temeroso por esta persona y la verdad que al final no sabemos si es policía o es policía. La verdad que nosotros no sabemos hasta ahorita y lo que queremos saber es eso, que se le haga un seguimiento a este tipo, a esta persona, ¿no? Porque mi persona, cabalmente, me encontré otra vez esta mañana con él y, bueno, él la verdad que quiere hablar conmigo. Yo le dije que no porque no soy solo yo el afectado y somos hartas personas que estamos afectados. Con este ex policía que es o será policía, pero no sé hasta el final, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Están mis vecinos también aquí presentes con el mismo caso. Los vecinos aseguran que extramarán recursos debido a que se sienten atemorizados por la actitud de esta persona. Nosotros tenemos a nuestros hijos, a nuestra familia, que ya no hay confianza en demandar a nuestros hijos ni a la venta. Con eso le digo todo, ni a la venta, porque el tipo para armado, el tipo para armado y cambia de movilidad como cambiar de calcetines, ¿ya? Y al paso del tipo no sé si llegará borracho, no sé cómo llegará al barrio donde está construyendo, para a tiro, corre a los muchachos, corre a... Estamos preocupados todos los vecinos, no sabemos qué hacer. De no ser escuchados por las autoridades policiales, los vecinos tomarán medidas radicales. No descartan el bloqueo de avenidas. En instantes, luego de que la gobernación habría ampliado la ficha ambiental para que el vertedero municipal permanezca por un año más en la zona de Normandía, vecinos del lugar anunciaron una marcha de protesta rumbo al consejo y a la gobernación. En instantes, en... Al día. Hablemos del conflicto por regalías que hasta la fecha no tiene solución. En este caso, luego de los bloqueos realizados, Andecruz ha ratificado iniciar una huelga de hambre desde este lunes en el edificio de la gobernación cruceña. Así se vieron perjudicados los pobladores en el departamento durante tres días de bloqueo carretero. Sin embargo, esta medida de presión no fue suficiente para que el gobernador Rubén Costas instale un diálogo con Andecruz. Por tal situación, desde este lunes, alcaldes y concejales, representantes de 23 municipios, instalarán una huelga de hambre. Vamos a entrar paulatinamente a la huelga de hambre. Inicialmente ya estamos acordando con los alcaldes quienes van a ingresar. Muchos alcaldes tienen actividades todavía el día lunes, pero sí en la noche ya van a integrar más los concejales. Posteriormente va a haber más en huelga de personas, incluso los beneficiarios de los proyectos. Es importante que los proyectos tienen que llegar a los municipios. Nos adeuda mucho. En el caso de San Ramón, desde el 2010 serían cinco años y todavía más, desde el 2015 al 2018 son tres años más. Y todavía no hay esperanza de que desembolse. Entonces eso de verdad que lastima mucho a la sociedad, especialmente a los beneficiarios. El plazo para fijar un diálogo con la primera autoridad del departamento vence este domingo. Alcaldes hablan de millones que se adeuda por concepto de regalías y que obstaculiza los proyectos en sus municipios. Podemos escuchar hasta el día domingo si es el que nos llama. El lunes como que si no tenemos un punto solución, estamos ya dispuestos para poder ya nuevamente entrar en las medidas que se ha acordado. Esta huelga se va a instalar en las puertas de la gobernación. Ya habíamos acordado todos los alcaldes, inclusive las organizaciones sociales también están al apoyo de poder apoyar. Sin embargo, la gobernación cruceña niega los cargos. Es inaudito. Estamos en el mundo al revés. A los contribuyentes, a los ciudadanos que producen, que pagan sus impuestos, los alcaldes que deberían hacer obras con esos impuestos los bloquean. Entonces, esperemos que estos días los señores de Andecruz vuelvan a la cordura, reflexionen, deciden entrar en una huelga de hambre. Bueno, es una decisión de ellos que la vamos a respetar. Lo que sí, nosotros tenemos una posición bien clara en dos aspectos. El primero, no hay ningún argumento, ningún fundamento, como hemos visto durante todos estos días, que todo lo que han dicho ha quedado desvirtuado por parte de ellos respecto a sus hipotéticas demandas. Y lo segundo, que el gobierno del departamento de Santa Cruz siempre va a estar abierto, predispuesto al diálogo. Lamentablemente, en esta movilización de bloqueos, los más perjudicados fueron del sector productivo, entre otros. Y el ministro de gobierno, Carlos Romero, se refirió a las movilizaciones que pretenden realizar los alcaldes de Santa Cruz, quienes exigen el pago de regalías. Pide que no bloqueen las carreteras. Ante el anuncio de las medidas de presión de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, el ministro de gobierno advirtió que no permitirá el bloqueo de carreteras por el percurso económico que dejó durante los últimos días. Miren, nosotros hemos conversado con la gente de Andecruz, entendemos que cada sector tiene sus demandas, tiene sus problemas, que a veces no se resuelven oportunamente, pero les hemos explicado también que los bloqueos de caminos perjudican mucho, perjudican a los productores. Tenemos en el norte integrado la producción que se desplaza al interior del país, fundamentalmente, en las rutas internacionales son rutas de exportación y también de importación de carburantes. En la ruta de la Chiquitanía tenemos igualmente el desplazamiento productivo de la soya, fundamentalmente. Entonces, obviamente que los bloqueos son muy perjudiciales. El titular de este ministerio pidió al gobernador de Santa Cruz, dar solución a las demandas de los alcaldes que exigen el pago de regalías del impuesto directo a los hidrocarburos, recursos que adeuda la gobernación. Vamos a agotar esfuerzos. Yo más tarde me voy a reunir con Andecruz para retomar el camino del diálogo. A mí me parece que el diálogo estaba ya prácticamente instalado y si no se ha concretizado es por el número de delegados hasta donde conozco. Y a mí me parece que eso no corresponde, es decir, inviabilizar un escenario de diálogo trabajosamente alcanzado porque no hay acuerdo en el número de delegados, no me parece que sea lo más correcto. Así es que vamos a volver a hablar con ambas partes. Finalmente, la autoridad de gobierno negó que el Ejecutivo esté detrás de las movilizaciones de Andecruz, donde anunciaron una huelga de hambre para el lunes de la siguiente semana en la puerta del gobierno departamental. En instantes, la policía busca esclarecer la muerte de una mujer identificada como Caterina Rivera Paniagua. Familiares niegan que la joven se haya suicidado mientras que su pareja quedó aprendido luego de prestar su declaración. En instantes en Al Día. Y son medidas de presión que se vienen para este próximo lunes porque los vecinos de Normandía han anunciado que van a manchar hasta el Consejo y también la gobernación. Esto en rechazo a la ampliación de la ficha ambiental por la gobernación o que otorgó más bien la gobernación para que el vertedero permanezca por un año más en el lugar. Los vecinos del Distrito 14, zona de Normandía, se encuentran preocupados porque la gobernación ha otorgado permiso por un año más para que el vertedero municipal continúe en el lugar, pues debería realizarse el traslado en este mes. Manifiestan que son varias las familias que se han visto afectadas por la contaminación que existe. Desde el día lunes vamos a hacer una marcha del vertedero municipal hacia la prefectura departamental. Por el motivo de que la prefectura departamental en su momento ha lanzado que el vertedero contaminaba, tenía ciertos grados de contaminación. Y la prefectura mismo ha dicho que en junio a mediano se cerraba el vertedero. Nosotros como vecinos le hemos dado hasta el 30. Pero desgraciadamente de ese momento hasta esta fecha ya la prefectura mismo ha ampliado por un año más de vida. Eso se llama incumplimiento de deberes. Entonces nosotros es eso donde vamos a ir a preguntarle por qué ha ampliado, por qué van a seguir matando a nuestros niños. Si no se daría el cierre en ese lazo de día, esos días, y no nos llamaran a mesas de diálogo, inmediatamente nosotros bloqueamos con todos los vecinos. Santa Cruz lo sabe. La señora Sosa dijo que ni una gota más de basura a partir de julio. Son 16 barrios afectados directamente y indirectamente totales somos 56 barrios afectados en el Cantón Paulito, Distrito Municipal 14. La Secretaría de Medio Ambiente afirma que se realizaron estudios técnicos que establecen que aún el vertedero está apto para seguir funcionando. En base a esta auditoría técnica, la ampliación del plazo del cierre del vertedero que se amplíe del 30 de junio de este año al 30 de junio del año que viene. La fundamentación es que la capacidad volumétrica que tenía el vertedero para seguir recepcionando basura, priorizando la salud pública, analizando también la imposibilidad de Macruz de tener en estos momentos un vertedero habilitado que pueda llevar todos los residuos sólidos y la capacidad que tiene de seguir operando el actual hasta un año más. Está previsto que realicen una vigilia en el vertedero de Normandía. La policía busca esclarecer la muerte de Caterine Rivera Paniagua, la pareja de la joven, quien es el principal sospechoso, terminó aprendido luego de prestar su declaración. Los investigadores ingresaron hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. Ella estaba colgada desde una distancia de tres metros de altura. El árbol no tenía huellas ni rastros de haber sido trepado. Tiene un TEC y la causa de la muerte, de acuerdo a lo que tiene el investigador, sería por asfixia, por ahorcamiento. ¿Ahora se ha llevado una escalera? Bueno, continuó, él ya está aprendido. Va a ser imputado por feminicidio, puesto que todavía el trabajo que hemos realizado, él no sabe explicar en qué circunstancias y por qué motivos recién informa a sus familiares pasadas las 48 horas de haber desaparecido de la casa. Entonces, por esas contradicciones, el Ministerio Público, más el examen médico forense, ha determinado la prensión de esta persona. Los investigadores revisaron minuciosamente el inmueble donde habitaba la víctima. En él encontraron una escalera que aparentemente fue utilizada en el ilícito. Bueno, por el momento, solamente tenemos una persona. A medida que vaya desarrollando la investigación, vamos a poder decir si ha sido una sola persona o hay más personas que hayan participado en este hecho, o simplemente se queda en un suicidio. Los familiares aún se encuentran consternados por la pérdida de su ser querido. Ellos no creen que se haya quitado la vida. En el caso de que ella se haya quitado la vida, ¿ustedes días antes habrían sentido algún comportamiento irregular? No, no creo que ella se haya quitado la vida, porque no era de esas personas, así digamos que... Así que, no, no creo que ella se haya quitado la vida. ¿Cómo era el delante de ella y su esposo? Él en delante de la familia era un hombre tranquilo, sumiso, pero ya una vez estando con ella era diferente. ¿Era agresivo? Sí, justicia es lo que queremos. Que lo metan a la cárcel los años que sean, o que se pudra mejor allá. El aprendido evitó dar mayores detalles a los investigadores, solo se limitó a mencionar que no la mató. Él será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. El sector de transporte pesado exige una serie de demandas, entre ellos mantenimiento en carreteras y análisis de la ley de empresas sociales. Además, están pidiendo reunirse con el presidente del estado, Evo Morales. Cientos de transportistas de todo el país se concentraron en un ampliado para definir movilizaciones. Debido a los problemas que atraviesa el sector, piden reunirse con el presidente del estado, Evo Morales. Muchos problemas, normas abusivas, empresas intermediarias, representantes extranjeros. Y la verdad, la necesidad de poder, de alguna manera, mejorar la situación económica nos está llevando a esta cumbre. Hemos agotado todas las instancias, hemos presentado cartas, hemos asistido a diferentes reuniones, pero la verdad, la voluntad del estado nos deja mucho que desear. Vamos a hacer un intento más, es una de las resoluciones que va del congreso, de la reunión, para poder solicitar una reunión con el jefe de estado, con el señor presidente. Es presidente de todos los bolivianos, también es presidente de los transportistas. Entonces, hacemos un llamado y reflexión al estado de que nosotros somos parte muy importante del aparato productivo, también del aparato de la logística que se lleva para poder abastecer a todas las ciudades. Entonces, les pedimos, por favor, que de una vez se pongan a trabajar con todos los sectores, porque es realmente necesario poder reivindicar las necesidades que tenemos. Manifiestan que el Ministerio del Área no les ha dado solución a sus demandas. Vamos a llevar hasta el presidente de la República, porque nosotros, la mayoría está pidiendo de que se haga una reunión con el presidente Morales y sus ministros, para que puedan cumplir todas nuestras peticiones. ¿El ministro del Área no les ha dado solución? No, ninguna ninguna. Estamos pidiendo con el ministro de Economía, ministro de Obras Públicas, el ministro de Gobierno, para que se pueda trabajar con todo su equipo. Porque, en caso contrario, yo creo que no va a prosperar esto. ¿Algunos puntos de las demandas del sector? Impuestos nacionales, impuestos nacionales, el tema de la abrogación de leyes que nos afectan, como es la ley de contrabando, que nos afecta al transporte, y no se lucha directamente contra el contrabando, la ley de empresas sociales. La resolución que salga de este ampliado será emanada hasta el gobierno nacional. Bueno, y a propósito justamente de este ampliado que se ha realizado, el transporte pesado internacional ya ha concluido, y es importante conocer justamente las conclusiones que se han dado en este encuentro. Estamos ya en vivo con Roberto Solís. Carlos, buenas noches. Si es que se terminó este ampliado, hay movilizaciones que se podrían generar más adelante, pero van a ir por medio de pasos o por medio de diferentes procesos para llegar a tener un acuerdo, si es posible. Buenas noches, don Marcelo. ¿Cuál es, en primera instancia, son las resoluciones que ustedes han dado? Sí, efectivamente ha habido una reunión el día de hoy de sectores representativos del transporte pesado nacional, internacional, de áridos, líquidos, y también de todo tipo de cargas. Nosotros estamos pidiendo una reunión con el presidente de la República, principalmente para solicitar la solución a los problemas que han quedado pendientes, de impuestos, aduana, carreteras, los créditos bancarios, y lamentablemente nos vemos afectados por todos los problemas que se presentan en el país y también los problemas climatológicos. Hemos visto que en las últimas semanas nos ha afectado demasiado y el sector se siente asfixiado, lamentablemente, por las deudas que uno tiene, que el sector, principalmente los conductores, las empresas de transporte, tienen con las entidades financieras. Y estamos pidiendo que nos atiendan porque nosotros también somos parte del Estado, también contribuimos de gran manera a que las personas, a que el pueblo de Bolivia tenga un producto en su casa. Entonces, nosotros necesitamos también la atención del Estado, dependemos de ellos y, bueno, vamos a esperar la invitación del Estado. Tenemos 15 días que hemos dado y luego vamos a empezar a proceder, lamentablemente, a tener que movilizarnos para buscar una solución a nuestros problemas. ¿Pueden dar paros y pueden dar bloqueos? ¿Nada está descartado? No, efectivamente, vamos a presentar un plego petitorio de cinco puntos que se han podido coordinar en el día de hoy y vamos a esperar la fecha que se está planteando para poder empezar ya escalonadamente las movilizaciones que tenemos planificadas. Indudablemente, nosotros como sector no somos un sector conflictivo, problemático, pero necesitamos que el Estado, el Gobierno Nacional, nos pueda atender los pedidos que están pendientes, porque hemos tenido una movilización hace dos años muy fuerte y que el compromiso del presidente era resolver, si no había la capacidad de parte de los ministros, resolver en persona toda la problemática que tenemos. Hay que tomar en cuenta que ustedes conocerán que el transporte pesado diariamente realiza todo el trabajo de importación y exportación de productos y ellos han asegurado que si no son atendidos por las autoridades, pues prácticamente la economía del país puede tener un efecto con este tema de movilizaciones. 15 días, reiteramos, es el plazo que da este sector para que sus demandas, sus pliegos sean atendidos. Si no, hay amenazas de iniciar movilizaciones. Muchas gracias por actualizarnos la información, Roberto. El ha sido una serie de extorsiones, abusos, violaciones, una serie de secuestros también que hacía. Se tienen los supuestos muebles también que tenían que comercializar que estas personas, aprovechándose de las artesanías que salían de palmas solas, operaban de esta forma extorsionando, estafando a las personas. Él identifica inclusive al Harvey como el responsable de este hecho y asume que habrían sido atacados por un número de indeterminadas personas. A ver cómo ha estado, cómo fue que lo mataron, que según se te robaron, lo habían apuñalado y le pegaron, lo ofrecían. Y unos presos jugaron. Sabíamos muchas cosas del ministro. Teníamos pruebas, hay video. Si yo decido abstenerme a declarar, lo dejo sin nada a los fiscales. Y eso es lo que me piden ahorita, queremos subversión total. Y la muerte de Víctor Hugo Escobar, alias Celote, ha sido uno de los temas fuertes de esta semana. Hoy, en este caso, los restos mortales serán sepultados en Santa Cruz. Mañana sábado, la espera de la llegada de su esposa a nuestra ciudad, quien se encuentra recluida en una cárcel de Cochabamba. Los familiares y amigos de Víctor Hugo Escobar Orellana no dejaron acercarse a los medios de comunicación, ya que la reserva que mantienen de lo que sucede dentro es cada vez mayor. Se tenía previsto que hoy Oti sea sepultado, pero la familia decidió postergar el entierro debido a que la esposa del fallecido llegará en las próximas horas para así estar presente en el sepelio. La familia aún no asimila lo sucedido. Sí, mañana lo vamos a sepultar a mi hermano, vamos a llevarlo a donde están mis padres a sepultarlo. Y nada, ¿no? ¿Fue difícil traerlo desde la paz, señora? No, no, no. Gracias a Dios tuve ayuda, me ayudaron mucho los de allá y no, no tuve, no fue difícil. Gracias a Dios nos ayudaron mucho allá. No, no pasó nada. Solamente familia y amigos, personas que lo querían y allegadas a él, nomás allegadas a toda la familia. Alias Oti, o tío Oti, como era conocido por su familia, será enterrado junto a sus padres en Jorochito, su lugar de origen. Según lo mencionado por la hermana de Oti, sus hijas pequeñas aún no tenían conocimiento de lo que le había pasado a su padre, ya que temen la reacción que pueda causarles la noticia. Mi sobrinita, recién están llegando. ¿Cuántos hijos tenían? Dos hijitas. ¿De dónde está aquí? De dónde su abuelita. ¿Ellas saben que falleció su papá? No, no sabe. No sabe. El abogado Óscar Peña y cuñado de Víctor Hugo Escobar, alias Oti, se presentó a declarar por el caso de extorsión en Palma Sola, pero su audiencia informativa fue suspendida. Óscar Peña Mancilla llegó a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acompañado de comerciantes del mercado del Plan 3000, donde previa a su declaración habló con los medios de prensa para denunciar que fue objeto de seguimiento desde el día que fue liberado hasta el momento que ingresó a declarar. Me da mucha pena, así que no pude ir a verlo a mí. He estado custodiado todo en mi edificio. Me siguieron desde ahora, me han custodiado hasta ahora. Los policías están ida y vuelta allá, no me dejaron almorzar tranquilo. No sé si la fiscal ha ordenado, eso le voy a hacer una consulta, si ha ordenado que se me vigile. Ya creo que consideramos que ella me considera como un culpable, porque si hay una vigilancia total es porque creo que ya prejuzgó la fiscal, a no ser que venga otra orden. Luego del ingreso del abogado Peña a las instalaciones policiales, los comerciantes que en su momento fueron defendidos por el jurista hicieron detonar petardos gritando su nombre y alegando su inocencia. Él es el único que nos defendió a toditos del Plan 3000 del mercado. ¿Les ayudó? En todo nos ayudó el compañero y él hace su trabajo, un trabajo limpio, no es corrupto como las otras personas que le están acusando a él. Porque esa persona es buena, nos ha defendido con todo y no había otra persona que nos defienda, así como el doctor Peña, que nos haya defendido. Y así también nosotros ahora lo vamos a apoyar, con todo. Si pasa lo que pasa, estamos con el doctor Peña. ¿Ustedes creen la inocencia del doctor Peña? Nosotros le conocemos al doctor Peña, es la persona más correcta que yo he conocido. Después de 20 minutos, el cuñado de Alia Soti salió de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde manifestó que los fiscales que lo convocaron a declarar no se presentaron porque supuestamente tenían otros actos investigativos justo a la misma hora. De todo lo que ha expresado, doctor, ¿en algo se arrepiente? No necesito arrepentirme ni repetir lo mismo. Fue un momento de tiempos, están los tiempos ahí, ustedes han sido testigos, se han hecho varias aseveraciones, hay muchos, de todo tipo, ¿no? Hasta el mismo comandante dice que soy el jefe, el socio, etcétera, etcétera. Entonces son aseveraciones extremadas, pero con el tiempo todo llega a la verdad, ¿no es cierto? Pero es el tiempo. Claro, a veces se retrasa mucho y ahí complica, ya vienen los tiempos y encima queda una investigación incompleta. Recordemos que el abogado Oscar Peña hizo alusiones personales contra el ministro de Gobierno y la autoridad se refirió a este tema expresándose de la siguiente manera. No dañen mi honor, yo solo les pido eso. Yo trabajo hace años, Soy el único ministro de Gobierno en la historia de Bolivia que se ha metido directamente a desarticular organizaciones criminales. Si ustedes le quieren dar palestra a delincuentes, ¿no es cierto? Tienen la libertad de hacerlo, pero a mí no me pongan a debatir con delincuentes y maleantes a quienes me dedico a perseguir, porque si no me estarían, me estarían a mí anulando, ¿no es cierto? Es decir, yo ya no podría trabajar desarticulando bandas criminales por el riesgo a que me las echen encima. El profesional Peña, que lleva 11 años litigando como abogado, expresó que durante los próximos nueve días se le dejará de dar declaraciones a la opinión pública para estar presente en el entierro del hermano de su esposa y guardar así el luto por su familia. Vamos hasta Cochabamba. Queremos contarles que hemos logrado conversar con la madre de un joven que fue maltratado en una unidad educativa. Confirma que su hijo tiene tres días de impedimento. La imagen muestra una presunta agresión de un profesor a un estudiante con un cinturón. Este viernes pudimos conversar con la madre del menor que sostiene que sí hubo maltrato. Demostrar que mi niño sí ha sido afectado. Yo tengo certificado médico, tengo certificado de forense. Mi hijo tiene tres días de incapacidad por el golpe que el profesor le ha dado. Según señala la madre, ya acudió a todas las instancias como el Servicio de Educación y la Defensoría de la Niñez para que se impulse la denuncia en contra del maestro. Mi niño es muy tranquilo, es tranquilo. Mi niño viene de la escuela en la mañana y hace deporte en la tarde. No es niño malicioso, no es malcriado. O sea, no hay un justificativo el hecho de que lo haya golpeado. Sostiene que su hijo de 12 años es tranquilo, mientras el Servicio de Educación procesa la información que además se complementará con el informe de SEDUCA para proceder a una sanción si corresponde. En ningún caso vamos a tolerar que las maestras y maestros puedan agredir de manera verbal, física o psicológica a la población estudiantil. Sin embargo, Noticieros al Día, que conversó también con el maestro, conoció que se le hizo una sanción preliminar con tres días de descuento y el educador sostuvo que no llegó a maltratar al menor. Una mandarina, le han agredido con la mandarina a una niña. Y he tenido que sacar mi cinturón, ese ha sido el detalle, ¿no? Quitarme para darle más la atención. ¿Qué hace con el cinturón? Nada, simplemente estar manejando la espalda. Hasta el día miércoles de la próxima semana, incluso se estarían procesando otras denuncias de maltrato en la misma unidad educativa. En instantes, en un raíz delictivo por la zona del parque industrial, antisociales con armas de fuego y cuchillos cometieron tres atracos. En uno de ellos amarraron de las manos a una menor de 17 años, a la cual la violaron. En instantes, en... Al Día. Reporteros al Día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. Se incendió un bus en la carretera bioceánica que recorría la ruta a Puerto Suárez en Santa Cruz. Las imágenes fueron captadas por una persona que viajaba en otro motorizado. El vehículo quedó totalmente calcinado. Afortunadamente, los pasajeros, el conductor y el ayudante lograron evacuar el motorizado a tiempo. Un conductor que recorría el cambódromo hasta el cuarto anillo denuncia que no hay control de tránsito en la zona. Indica que durante la tarde hay congestión vehicular debido a los trufis y camiones cañeros que transitan por la zona, para los cuales pide que se controle el volumen y peso de la carga, ya que asegura que estarían sobrepasando los límites permitidos. Reporteros al Día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. Hablemos de estos delincuentes quienes cometieron varios hechos delictivos en la zona del parque industrial y es que según las víctimas, estos habrían abusado sexualmente de una joven y también posteriormente con arma de fuego atracaron a trabajadores. En menos de cuatro horas, tres atracos ocurrieron en la zona del parque industrial, perpetrado por dos delincuentes que con cuchillo en mano y un arma de fuego asaltaron primero a un trabajador que salía de una fábrica para tomar el micro en el sexto anillo de la avenida Virgen de Luján. Primero robaron a mi compañero de trabajo, que es uno. Después nos vinieron y nos robaron a nosotros. Ya y después se fueron donde estaba la niña y a ella la violaron. ¿Tres asaltos? Sí. Dos asaltos y a ella la violaron, sí. ¿Esto ocurrió en la misma noche? Sí, en la misma noche. Una hora después, una mujer y su compañero de trabajo fueron atracados a una cuadra de un matadero avícola por los mismos delincuentes que golpearon al varón con la cacha del arma de fuego porque éste no llevaba dinero y su celular lo dejó en su casa. La tercera víctima fue una adolescente de 17 años la cual antes de ser atracada se encontraba caminando con su novio por una calle sin luminaria y monta en los alrededores donde los forajidos interceptan a la pareja amarrando al joven con un cinturón y a la señorita la abusan sexualmente. Y a la jovencita estaba cruzando el puente y la han llevado para ese lado allá la hemos sacado del canal desnuda y a su pareja estaba al frente botada amarrado con su mismo cinturón manos atrás estaba desmayado y a la chica la violaron. La llamamos a la policía, vino la policía, la llamamos al DP8 le hicieron los examen a la jovencita de 17 años la bajaron a la FLCV para que vengan sus padres a saber todo el caso. Este terrible hecho de inseguridad fue denunciado por una de las víctimas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Módulo Policial de los Tusequis donde se activó la búsqueda de los peligrosos delincuentes. El Ministerio de Gobierno ha iniciado una campaña contra la trata y tráfico de personas, violencia escolar, pero también una campaña para prevenir delitos a través de las redes sociales. Es la campaña lanzada por autoridades nacionales, departamentales y municipales quienes buscan impartir conocimientos sobre medidas de protección en redes sociales que son utilizadas principalmente para la trata y tráfico de personas y el bullying. Queremos hacer una campaña de protección para que no haya personas malvadas que les contacten a través de las redes sociales para hacerles daño. Por eso las instituciones van a llegar a ustedes con materiales, con videos, con ferias, con campañas preventivas. Y les pedimos a ustedes, a los profesores, a los padres de familia, saludamos también a los directores distritales de educación que nos apoyen en esta campaña porque lo más importante que tenemos en la vida son nuestros niños y nuestras niñas. Para ellos impartirán cursos que tendrán una duración de tres meses con temáticas de tráfico de personas, redes seguras, seguridad digital y violencia escolar. Evitar el bullying, evitar el ciberbullying, evitar de toda manera que los medios de estos medios tecnológicos puedan perjudicar la vida, la intimidad y la tranquilidad de los jóvenes y señoritas. Ese es el mensaje, eso es lo que buscamos en realidad con esta campaña que durante tres meses se va a dar de manera sostenida y luego hasta fin de año estaremos también presentes en otros lugares del país con la campaña a objeto luego de evaluar los resultados de este gran emprendimiento en el final de gestión. Según datos proporcionados por el Ministerio de Gobierno, Santa Cruz tiene el mayor porcentaje de adolescentes que usen teléfonos celulares, estadísticas que generan preocupación en las autoridades, puesto que esto los vuelve pasibles a ser víctimas de delitos de tráfico. Es una conquista, aunque parezca insólito ya en pleno siglo XXI. Le contamos que en Arabia Saudita se han emitido las primeras licencias de conducir a mujeres. El próximo domingo 24 de junio se levanta oficialmente la norma que prohibiría conducir vehículos a mujeres. Será la única prohibición en el mundo a que una mujer pueda conducir un vehículo. Ella revisa el asiento del conductor y se imagina a sí misma el volante del automóvil en los recados diarios de las tiendas de comestibles a las escuelas de bajada a las visitas para ver a sus familiares. Está interesada en un Mazda CX-3 rojo que vio en otra sala de exposición. Marca un hito para las mujeres en el reino que han tenido que depender de los conductores, parientes masculinos, taxis y servicios de transporte para llegar al trabajo, ir de compras y simplemente moverse. Si usted desea mantenerse al tanto de lo que ocurre en Bolivia y el mundo, Bolivisión al Día es el noticiero que ofrece la mayor cobertura a nivel nacional e internacional. Junto a nuestros aliados de la red de noticias Alba Visión, estamos presentes con más de 40 cadenas televisivas distribuidas en toda América Latina y el mundo, convirtiéndonos en la fuerza informativa más poderosa de todo el país. Y nos enlazamos hasta San José de Costa Rica con nuestros aliados de la red de noticias Alba Visión. Esta es la información desde San José de Costa Rica para la red de noticias. Saludos desde Ecuador, soy Ana Líbermeo de RTS. Colegas de noticiero al día del canal Bolivisión. Desde Tomo Noticias, Guatemala, es un gusto poder saludar a todo el pueblo boliviano. Para el noticiero al día de Bolivisión, aquí desde Paraguay. Saludos desde Managua, Nicaragua. Periodistas serios, enviados especiales y todo el acontecer nacional e internacional, todo en un solo noticiero. En instantes, religiosidad, tradición y comercio son los tres pilares fundamentales que marcan la fiesta de San Juan. La población busca estos detalles para vivir el tradicional festejo recordando a San Juan Bautista. En instantes, en instantes, cuáles son los mitos y verdades que existen al momento de buscar calmar los dolores de menstruales y las mujeres. Es recomendable el consumo de fármacos para aliviar la molestia. Conozca más detalles en nuestro informe especial, en instantes, en al día. Retomamos la información luego de este corte para contarles que en relación al asalto que sufrió un cuartel militar en Cobija y los hechos registrados en San Matías, el ministro de Gobierno se reunió con autoridades policiales para coordinar operativos de seguridad. Cuatro grupos tácticos de la policía viajaron desde Santa Cruz y de La Paz hacia la capital del departamento de Pando, donde ejecutan intensos operativos en busca de los brasileños que asaltaron el cuartel de la naval, de donde se llevaron nueve fusiles de guerra, once cargadores y cinco pistolas. Hemos desplazado cuatro grupos tácticos de élite, que son el Delta, Geat, DASI y CEIP. Estamos aplicando un patrullaje táctico urbano, pero además hemos desplazado grupos tácticos a las zonas de frontera. Estamos coordinando también con la policía del Brasil especialmente y espero que en las ciencias horas o en los siguientes días, máximo este fin de semana, tengamos buenas novedades. El ministro de Gobierno aclaró que no hay ningún detenido ni tampoco armas recuperadas, como se difundió en las redes sociales. Ya agregó que los criminales no solo son buscados por la policía boliviana, sino también por el Perú y el Brasil. ¿Los criminales estarían entonces en territorio boliviano, señor ministro? Estamos trabajando en ese sentido. Es una zona en la que fácilmente la gente se puede movilizar entre Bolivia, Brasil, Perú, y en toda esa zona hemos coordinado con las policías vecinas. Las primeras investigaciones revelan indicios de que el Comando Bermelo, un grupo criminal del Brasil, estaría detrás del asalto al cuartel boliviano, los cuales días antes tomaron una oficina de la Policía Federal, de donde también se llevaron armas de fuego. Ahora lo que estamos abocando nuestros esfuerzos, y hemos utilizado también al equipo DASI de Santa Cruz, que lo hemos trasladado a Pando, es reforzar el trabajo allá, porque obviamente si no avanzamos rápidamente en esa investigación de Pando, nuestro país queda expuesto a la criminalidad, ¿no es cierto? Para fortalecer la lucha contra la criminalidad, el ministro de Gobierno anunció que se implementa un plan de seguridad denominado Bol 110, que controlará mediante el uso de tecnologías el ingreso de los extranjeros. Y en las últimas horas, la Universidad Pública del Alto, en un ampliado de emergencia, ha determinado nuevas medidas de presión en rechazo a los 70 millones de bolivianos que propone el Gobierno Nacional. Entre los puntos más destacados que se aprobaron en el más reciente ampliado de la OPEA, se puede mencionar que en rechazo a la sanción del proyecto de ley corta, en la que el Gobierno otorgará 70 millones de bolivianos a la Universidad Pública del Alto, el lunes comenzará la marcha que partirá desde la población de Patacamaya. Las medidas de presión en los piquetes de huelga de hambre también serán masificados desde la próxima semana, con dos estudiantes por carrera a cada uno de los tres piquetes de huelga, es decir, el que está instalado en la Central Obrera Regional del Alto, en el Paraninfo Universitario de la UMSA, y por último, el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Las medidas de presión ya mencionadas tienen el eje central de pedir más presupuesto al Gobierno, la modificación a la Ley 195, y el rotundo rechazo al proyecto de ley que fue sancionado en la Cámara de Senadores, en la que en caso de entrar en vigencia, el Gobierno entregará 70 millones de bolivianos a la OPEA como un recurso extraordinario. Mañana es la noche de San Juan, y la recomendación es que compre productos de las empresas que están autorizadas. Más de 130 kilos de embutidos han sido decomisados por no tener registro sanitario. Durante toda la jornada, el municipio, a través del Departamento de Mercados y Servicio, realizó controles y operativos en mercados y logró decomisar embutidos que eran de dudosa procedencia, además de carne roja y blanca en estado de descomposición. Estamos controlando todos los centros de abastecimiento, para los cuales tenemos resultados, que se han decomisado 80 kilos de embutidos, de igual forma estamos decomisando carne en mal estado, como los pollos en el sector carne, hemos decomisado alrededor de 50 kilos. ¿Qué queremos recomendar a los comerciantes? Que tengan en cuenta que su fecha de vencimiento debe estar actualizada. Segundo, que todos los productos que ellos exponen tienen que tener un registro sanitario. Por eso es que estamos controlando esos dos temas, haciendo énfasis en el trabajo minucioso. Tenemos un resultado de 130 kilos y vamos a seguir trabajando para cuidar la salud de la ciudadanía. El comerciante sabe que todo producto que ingresa debe contar con el registro sanitario, para lo cual avala que ese producto está apto para el consumo. Este sábado, desde las 5 de la mañana, más de 400 funcionarios saldrán a los mercados a realizar controles a quienes pueden hacer conocer sus quejas. Los trabajos van a continuar, el día de mañana los centros de abastecimiento, tenemos conocimiento que es mayor afluencia por la fecha misma de San Juan, así que los controles en los centros van a continuar. También estamos haciendo la verificación en cuanto a los panes y a las salsas, que son de consumo en esta época de San Juan también. Se maneja una lista oficial, en base a eso el comerciante debe saber y debe garantizar a la población el consumo de estos productos. ¿Tiene consumido de cuántas empresas son autorizadas? Alrededor de 27 empresas autorizadas, que ya la lista ha sido publicada. Para los comerciantes que resulten reincidente, se los sancionará con una multa que va desde los 500 bolivianos. Y seguimos hablando de este tema porque religión, tradición, comercio, son algunos de los elementos que no pueden faltar en la noche de San Juan. Y justamente en esta nota, cuando ya estamos a pocas horas de este festejo, vamos a conocer más detalles de lo que usted tiene que conocer recordando a San Juan Bautista. La festividad de San Juan hoy en día es vivida de diferentes formas en nuestra sociedad. Según entendidos en la materia, son tres puntos de vista muy marcados, pero muy diferentes, en los cuales hacen parte de esta fiesta. La primera es desde el punto de vista religioso. San Juan nació como una fiesta patronal religiosa de la Iglesia Católica. Estamos hablando sin duda de una fiesta religiosa, la fiesta del santo patrono de muchos pueblos, de muchas comunidades en medio de nuestra cultura, de San Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, un profeta de su tiempo que anunciaba la venida de Jesucristo. La segunda forma de ver esta fiesta de San Juan es desde el punto de vista tradicional. Esto se observa más en las provincias, por ejemplo, en Porón. Tenemos, por ejemplo, las danzas procesionales en la zona de las misiones chiquitanas, que son danzas que lo que hacen básicamente es, desde la identidad cultural, rendirle culto a Dios nuestro Señor. Esas son las danzas procesionales, para poner un ejemplo. El tema de la fogata en San Juan, y lo vamos a ver en Porongo, básicamente no es sacado de una forma descabellada, sino que tiene su génesis en el hecho de que el rito del fuego tiene una significación incluso dentro del ritual religioso católico. La tercera forma de ver esta fiesta está enfocada al punto de vista comercial, en donde, por ejemplo, los chorizos se ha vuelto de algo muy comercial a algo tradicional en nuestra sociedad. Bueno, pues no, porque es lo primordial siempre, ¿no?, en un churrasquito que siempre se hace para compartir, como ahora ya no hay la fogata, ya es un carboncito, y ponerlo y compartir con la familia, que es lo más importante siempre, ¿no? Pero lo importante de todo ello es que usted busque vivir esta festividad de alguna manera sin exceso, y sobre todo, lo más sanamente posible. Y para la noche más fría del año, seguro tiene varias actividades programadas, pero ¿sabe qué es importante? Conocer cómo se comportará el clima en todo el país, y vamos a revisarlos enseguida, gracias a nuestros amigos de Akiwether. Desde el Centro de Comunicaciones de Akiwether, les saluda su meteorólogo Jesús López con el informe del tiempo para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. En las últimas 24 horas, un poco de nubosidad en las zonas montañosa, tiempo un poco estable, pero eso sí, ya para el fin de semana llega un sistema frontal o un frente frío y va a causar un poco de inestabilidad, así con el riesgo de lluvia en el pronóstico. Para Cochabamba, 27, Trinidad, 30, Potosí, 14 y Tarija, en 28 grados. Una tarde bien agradable este sábado. Vamos a ver para Santa Cruz, 28 grados, Puerto Suárez, 31 y hacia Sucre, 21. Para Oruro, 14 grados, una tarde soleada para Santa Cruz, al igual que para Puerto Suárez, Sucre y también para Oruro. Para Covija, 32, San Ignacio, 29, hacia Valle Grande, 21 y para La Paz, en 15 grados. Bastante estable durante el sábado por la tarde, pero sí regresa el riesgo de lluvia, más que todo sábado por la noche y parte del domingo, ya por el sistema frontal. Una tarde soleada para Santa Cruz, pero una noche un poco lluviosa y temperatura desciende a los 18 grados. Para Cochabamba, 27, una tarde bien agradable, nubes y un poco de sol, pero más sol, poca nubosidad. Y para la noche, una noche parcialmente nublada. El riesgo de precipitación se mantiene en 0%. El resto de la semana para La Paz, un domingo un poco inestable con lluvia. Ya para el lunes sale el sol, la temperatura máxima alcanza los 13 grados. Para el martes, 13 y miércoles, con bastante sol, la temperatura alcanza los 13 grados. Esa noche en nuestro reporte especial vamos a hablar sobre los dolores menstruales, los mitos y también las verdades acerca de estas molestias. Y algo importante, cómo hacer esos días llevaderos. Y es que las mujeres son las que saben exactamente lo que es vivir con este tipo de situaciones. Ya que es algo normal, pero según los expertos, aseguran de que se debe de controlar. Ahora, hablamos de los dolores menstruales. Acompáñenos. ¿Pero por qué se dan los dolores menstruales? El doctor Ronald Ligerón nos da su explicación. Existe liberación de unas prostraglandinas que se regula el sistema del dolor. ¿Me entiendes? Que todas las personas tienen que tener esto. Pero esta prostraglandina en sí, la E2, hace que se libere mayormente produciendo manifestaciones de dolor en todas las partes del sistema de bajo vientre de las mujeres. Pero, ¿cómo se puede reducir los dolores menstruales? Nuestro especialista asegura de que existen dos maneras. La primera es con medicamentos. Puedes tomar cuando el periodo siempre está ese. Damos unos antiinflamatorios de la parte inhibiendo las prostraglandinas del dolor. Sí, damos esos medicamentos que le ayudan. La segunda forma de mitigar los dolores menstruales va dirigido a hacer ejercicios y también tener una buena alimentación. Existe, por ejemplo, terapia, digamos, física, que ayudaría para que regularice el periodo menstrual. El sedentarismo no regula el sistema hormonal. Más al contrario, produce alteraciones en todo el sistema circulatorio. ¿No es cierto? Pero, este, es muy importante lo que usted menciona. Sino que alguna mujer psicológicamente se alteran o dicen, ya me va a venir mi periodo. Y ellas se sugestionan y ya toman algún medicamento para evitar el dolor. Cosas que no es recomendable. Pero también debemos conocer que los dolores menstruales se reducen de manera que va pasando los años. Mientras los años presentan, va disminuyendo el dolor. No en la edad de los 25 hasta los 35 años, que es el dolor más exacerbado. ¿Por qué, doctor, cuando son más jóvenes hay más dolor? Porque el sistema hormonal lo tiene totalmente todavía estable. Ya mayor de esos 35, 39 años va perdiendo en el periodo menstrual. Pierde serie de manifestaciones. Y atento con esto. Nuestros especialistas aseguran de que cuando el dolor menstrual es realmente intenso, es porque algo está sucediendo en el organismo que no es normal. Y para ello, se debe estudiar. Y para eso se requiere exámenes de la autoriales, ecografías, ¿no es cierto? Determinar el inicio del periodo menstrual. Siempre le presenta este tipo de manifestaciones permenstrual. La irregularidad del periodo menstrual, ¿sí? Relaciones sexuales que presenta la mujer. Todos esos factores influyen para que mantenga y dar, llegar a un diagnóstico exacto para nosotros y hacer un buen tratamiento totalmente definitivo. Sus comentarios y opiniones en este caso son muy importantes. Nuestras redes sociales disponibles para que usted nos pueda escribir. Agradecidos por su compañía. Tenemos más información para hablar de la unidad de DIPROVE, la cual logró recuperar cinco vehículos robados. Cuatro fueron sustraídos en nuestra ciudad y uno de ellos en Sucre. En inmediaciones de Bulo Bulo, la unidad de DIPROVE logró recuperar un vehículo el cual fue robado en Sucre. Junto a él, se encontró el supuesto responsable del hecho ilícito. En la localidad de Monteagudo, Sucre, donde en el hotel Quebracho, una persona dejó un vehículo y curiosamente fue robado y provee a tener conocimiento de la denuncia de este caso. Se hizo un seguimiento total en todos los departamentos para ver en qué lugar se podía estar siendo trasladada esta vagoneta. Así que el grupo especial pudo dar con este vehículo en Bulo Bulo, donde curiosamente estaba ya la persona, el autor de este robo, al mando del vehículo. Esta persona está en carrera de aprendido, ya sea, nos hemos comunicado con Sucre, con Fiscalía y DIPROVE. Estamos en la espera de que llegue el personal de Sucre para que se lo lleven a ese lugar y ese lugar se ventile, pues, este caso, de este robo de este vehículo, el día de ayer. Tenemos la persona detenida, Zafoni Saitecep Quilín, alias Zafoni. En otro caso, también se logró recuperar esta camioneta guinda, la cual había sido robada en Santa Cruz y fue encontrada en el Beni. Bueno, esta camioneta fue robada el 5 de mayo del 2018, donde, prueba verificación de cámaras y hacer un seguimiento lugar, se pudo detener a dos personas, Sergio Calderón de la Vara y Nelson Ricardo Cortés Pereira, donde se aperturó el caso de robo de vehículo de asociación delictosa. Este vehículo fue robado y directamente trasladado hacia el Beni para, no sabemos, la situación si era para venderlo, desmantelarlo o que trabajen en los lugares. Asimismo, en otros operativos, DIPROVE logró recuperar tres vehículos más que tenían denuncia de robo. Tenemos el otro vehículo, que ha sido también robado el 2 de enero, donde se hizo también un seguimiento, esto fue en Los Lotes, en Villa Alegre, que ha sido recuperado en el octavo anillo en la avenida Virgen del Lugar. El otro caso ha sido el martes 19 de junio también, en zona de Los Lotes, barrio 24 de junio, donde fue robado también un vehículo, marca Toyota Corolla, fue recuperado en la carretera Camila y Santa Cruz, localidad de Basilio. El otro caso que tenemos también, viene a ser del 9 de enero del 2017, donde se robaron un camión, marca Toyota, color azul, donde curiosamente lo robaron de acá, este vehículo, y fue encontrado en Cochabamba. DIPROVE aseguró que están trabajando para resolver más casos y pidió a la población tener más cuidado con sus motorizados al momento de dejarlos estacionados. La ministra de comunicación lamenta la información que se habría publicado en el periódico digital El Mercurio de Chile sobre la Casa Grande del Pueblo. La ministra de comunicación en conferencia de prensa hizo conocer su descontento y malestar por la publicación que hiciera el periódico El Mercurio de Chile y la agencia de noticias AP sobre la Casa Grande del Pueblo. Advertimos de una campaña mediática, una campaña comunicacional internacional digitada desde Chile, que pretende enlodar no solamente la gestión de nuestro gobierno, sino sobre todo, todo lo que tiene que ver con la edificación de la denominada por el Estado boliviano Casa Grande del Pueblo. Dijo que si bien hay críticas de políticos opositores en el país, lo que no se puede concebir es que medios de comunicación, en especial del exterior como Chile, atenten contra la imagen del presidente, pero aún con mentiras que según la autoridad de Estado fue puntualizando. El mismo titular que lo consideramos completamente impreciso y falto de la verdad porque el presidente de Bolivia no es el dueño de la Casa Grande del Pueblo. La Casa Grande del Pueblo es una infraestructura que ha sido construida, que está en la etapa final de su edificación por el Estado boliviano y para el Estado boliviano. Hizo aclaraciones sobre un número de 10 mentiras que existiría en la publicación. El periódico El Mercurio desinforma cuando dice que la inauguración estaba fijada para el día de ayer, 21 de junio, pero que fue diferida, dice, esta inauguración tras las críticas a esta obra de 34 millones. Así, textual lo publica el diario El Mercurio, cuando nuestro gobierno ha aclarado públicamente que la fecha de apertura del edificio aún no ha sido comunicada oficialmente. En referencia a la Casa Grande del Pueblo, la ministra de Comunicación aseveró que aún no hay fecha de inauguración y que todo se conocerá. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras ha informado que se logró la apertura del mercado chino para cuatro productos nacionales. Los resultados de la visita a la China por parte del gobierno fueron positivos para las exportaciones de productos bolivianos. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras dio datos sobre los nuevos acuerdos. Se ha firmado en primer lugar este protocolo, este protocolo entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la entidad sanitaria de China, con el objetivo de exportar chino. De la misma forma, se ha firmado este otro protocolo por el que se autoriza la exportación de café. Se ha autorizado la exportación de castaña y de chía, perdón, de sésamo. Son cuatro productos para los que se ha abierto el mercado gigante de China para productos bolivianos. Ahora hay que trabajar en los vínculos entre empresarios bolivianos y empresarios chinos, de tal forma que se pueda operativizar estas exportaciones. Con respecto a la exportación de carne, se espera que una comisión sanitaria de China llegue a Bolivia en el mes de agosto para que verifiquen la tasabilidad de producción de carne de bovino. Y se espera concretar la exportación de este producto hasta fin de año. Hemos priorizado también otros productos, por ejemplo, la chía está en proceso de tratamiento. Está en tratamiento, también formularemos otros productos, mejor dicho, para hada, para frutas, en los que tenemos también buena producción. Seguramente las exportaciones no serán de un volumen importante este año, por ejemplo. Comenzaremos poco a poco, hay que generar vínculos entre empresarios bolivianos y empresarios chinos. Pero estamos seguros que creciendo poco a poco llegaremos a exportar cantidades importantes, volúmenes importantes hacia China. ¿Ningún limitado o qué cantidad de exportación? No, no hay limitación. El ministro informó que también se continúa trabajando en poder exportar soya. Entre tanto, se espera que el próximo 5 a 10 de noviembre se lleve a cabo una feria de importación de productos alimenticios en Shanghái, China, donde Bolivia asistirá para mostrar la calidad de los alimentos de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!